Bien, y ahora nos vamos a meter de lleno en la Secretaría de Servicios Públicos dependiente de la Municipalidad de Pico Truncado. Dialogamos con Jorge Gómez acerca de la apertura de sobres licitatorios que encierran tres obras que se van a hacer aquí en Pico Truncado con un periodo aproximado de 90 días de obra civil dispuestos por Servicios Públicos Sociedad del Estado Provincial. Son tres obras que se pactaron con la empresa con Servicios Públicos Sociedad del Estado desde el Gobierno Provincial a través de Servicios Públicos para una ampliación de servicio eléctrico en todo lo que es el núcleo educativo y plan federal. Nosotros mandamos el proyecto, las cotizaciones que teníamos en la localidad ellos se encargaron del trámite administrativo y bueno, ya fueron adjudicadas tengo entendido que en el día de hoy les estarán notificando a las empresas que hayan sido beneficiadas con la adjudicación de estas tres obras. Puntualmente es una ampliación de una línea de media tensión de 360 metros más o menos, una subestación de 315 y un tendido de línea en baja tensión. Jorge, ¿cuándo sería el plazo del comienzo de la obra y cuánto duraría la obra civil puntualmente hasta ser ya realizada, terminada? El plazo de ejecución son 90 días desde la fecha de notificación de la empresa adjudicada de la contratación. El plazo de obra son 90 días, bueno, el municipio en este caso haría de inspección, de inspector de la obra, digo que bueno, esta obra una vez terminada, servicios públicos en la sede al municipio. Sí, y bueno, de ahí nosotros nos encargaríamos de que cumpla la finalidad para la cual se estableció que es alimentar el núcleo educativo, plan federal y algunas manzanas aledañas. Ya con esto, digamos, quedaría de alguna manera cerrado el anillado de lo que es la zona oeste, salvo la zona de Chacras, ¿no? Sí, sí, ese es otro proyecto que, bueno, estamos encarando desde el municipio, estamos fijando prioridades en cuanto a los lugares donde vamos a avanzar con las obras, tengamos en cuenta que también vamos a, está en trámite una licitación muy importante para la ampliación del centro distribuidor de energía, teniendo en cuenta que por el gran crecimiento de la ciudad nos encontramos con que hoy por hoy el centro distribuidor está muy acotado en cuanto a la capacidad de energía que necesita la ciudad, o sea que sí o sí se hace imperioso, hubo una ampliación. Ya está en trámite la licitación, una licitación pública, el área económica del municipio se está encargando de ese tema, bueno, pronto ya se va a publicar y la idea es que antes del invierno nosotros tengamos ya un alto porcentaje de avance a esta obra. ¿Cuál es el presupuesto dispuesto particularmente para esta licitación, para esta obra? La primera etapa es muy importante y tengo entendido que el presupuesto oficial sería más o menos 7 millones de pesos. ¿Es una obra onerosa? Sí, es una apuesta muy importante que hace el municipio teniendo en cuenta que desde el área de energía, de proyectos de energía, se le planteó la necesidad de esta. Se ha venido postergando porque teníamos que dar atención al requerimiento de los vecinos en sectores donde estaban con ciertas conexiones precarias. Pero hoy se hace necesario esto, se le planteó a la Secretaría de Hacienda, señor Intendente, y bueno, se fijó que la prioridad de este año va a ser la ampliación del centro de monitoreo. Y bueno, es una obra muy importante, tengamos en cuenta que 7 millones de pesos es una inversión muy importante que va a ser el municipio en el servicio de energía.